Iones, orto-di Orto-di Entonces Pirofosfato Está súper divertido Pirofosfato sería Orto-di-fosfato Entonces tú formulas difosfato Vamos a ver Fósforo E 5 Está en el 5, ¿no? Pero como son 2, tendría 10 cargas Que hay que superar con 6 electrones ¿Sí o no? Sí 5, 10, 6, le soporto en 2 Pero como es orto, le tengo que poner un oxígeno más ¿Vale? Esto hay que hacerlo solo por el nombre que tiene Y ya está Piroantimonito Entonces ¿El antimonio dónde está? El antimonio es SB Está en el 5 ¿Vale? Está en el 5 Pero como es hito Está en el 3 ¿Vale? Tiene valencia 3 Si quieres, para ayudarte, ponte La valencia aquí SB3 SB3 O sea, no es doble, es B3 Ahora como es D Tengo que poner 2 6 Y para superar 6 ¿Cuántos signos tengo que poner? 4 Y sobran 2 Pues no, le pongo 1 más 5 Y sobran 4 6 Y sobran 4 Y sobran 4 Y sobran 5 Y sobran 6